Música A ver, Ivonne, tú que onda con tu... Dígame Tú que onda Tú, tú, en los colegios comerciales, Ivonne se ha manifestado ante mí Diciéndome, me odias, tú me odias, todo el tiempo me odias Pero no es cierto, Ivonne De dónde es cierto, dígame De dónde sacas eso ¿Eh? Contesta No, yo procuro verificar cómo está la situación antes de contestar cualquier cosa Y entonces estoy procurando Contando, contando Estoy viendo, campeando Yo no me voy a meter contigo así, cañón Más que vale No, 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 es que en el camino cuando llego es Hola, ¿cómo estás? Y casi me tritura el antebrazo Y es que está bien fuertecito No, 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 estás fuerte, estás No, no, no Yo pago impuestos, ahí no me toques ¿Sí? Yo pago impuestos, no sé por qué, pero pago impuestos Oye, pero tú, tú haces físico constructivismo, ¿no? Mira, no sé realmente, yo lo único que hago es un poco de ejercicio cada día Para salir a la calle en este distrito federal hermoso, divino, que todos recordamos Y para que nadie se meta conmigo, ni me quiera robar, nada Gracias ¿Entonces por eso haces ejercicio? Sí, déjame platicar aquí una anécdota preciosa Y toda la gente que hace ejercicio en Alaska o algo Pues que de un mal de eso y que nos ayuden Oye, pero espera, hay una anécdota Espera, rapidísimo, una anécdota que Dice siempre hacia el comentario que en estos años Dijo que se iba a quedar callada Les prometo que es la última, es la última Pero no es importante lo que ella dice No es la última, es la última Que siempre hacíamos el comentario Esquivón, tiene un cuerpazo Y condenada, tiene un cuerpazo natural No hace nada Hace bien poquito ejercicio Llegamos a Nueva York Hace unos mesesitos Y nos tocó dormir en el mismo cuarto Por aquello de la economía familiar Y de repente, pues di la niña que no hacía nada Llegábamos de la compra, ya sabes, verdes Y a las 11 de la noche Nada más me hacía unas patitas Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro O sea, ustedes también, pero no otra bomba No, 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 yo no Yo les llamé mi cuenta, de verdad Qué bárbaro ¿De qué? Ok, ok No, 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 o sea ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no lo sentí Yo nada más sentí como que me pasó Uy, una hada Ay, 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 no hay nada Una parada No, 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 una hada A ver, entonces Vamos, vamos, quiero terminar el tema Sí, dígame, adelante Adelante, doctora, me siento, me siento más que antes Más Siéntese bien, siéntese bien Gracias O sea, lo que ahora Es que yo fui el que le besó la boca a mí Y lo dijeron en el programa Y me siento más porque Se me volvió encha de los hijos Y me dijo Lo que pasa es que tenía ortillilla No Es que eso pasa con la gente que tiene esa bocota No O sea, yo no, no sé de esas cosas No, no No, no, no Un poquito de cocodrilito, ve nomás No, pero si a ti Y Johnny Laboriele y vos Johnny Yo sé que Johnny es hijo mío Pero ya lo aceptaré a mí Y Johnny lo adoro Tú eres de los que Tu mamá te dejaba en el super Y te dejaba pegar en el video así Y se iba con Perdón, perdón 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 Si no me agradara el agravio Le estaría moqueteando Pero me gustó el agravio No, imagínate una moquetiza aquí en vivo Estaría suave, ¿no? Entre todas Entre todas Entre todas